Creo en los hombres que le fallan Si quieres que yo te perdone Que te perdone tu traición A la memoria de tu madre A mí Enamorándote de este infeliz Embarazándote de él ¿Así quieres que te perdone? Mi hija Lo que podemos hacer es lo que te dije una vez ¿Te acuerdas que si te embarazabas Podríamos utilizar ese engendro Que traes en el vientre para hacerlo pedazos Podemos seguirlo haciendo pedazos Podemos desbaratar o matarlo en vida ¡Está evocada! ¡Nunca me oyes! Mi hija va a tener una vida muy distinta A la que tú me diste, Josefa Va a estar muy alejada de ti Y de su padre Porque si nunca lo pude perdonar a él A ti tampoco No, no, no Isela A mí no me puedes hacer esto Isela Isela No No, Isela No, no te vas No te vas No me vas a dejar sola con esto ¿Me oyes? No, no ¡Fuéltale! No, no, no A mí no me vas a dejar sola Josefa, suéltala ¡No, no, no! ¡Soy capaz de matarse! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ehhhh! No, Dios mío, por favor No.